Ese momento lleno por fin, con tres plazas y demoras, si al fin y cada imperio que le soñe siempre. Será una realidad, sé que es verdad, este es mi día de comenzar, cuando la gloria y el momento de entregar estar, dame mi día, es mi ocasión. Pues polia demuestra lo que soy capaz. Este es mi día, cuando al final, todos los sueños y dos ingresos son igual. Quiero el mal, si es el día, de la verdad y del camino, mi destino se cual es, no mudaré. Con ilusión, este es el día, el que consiga ser un Dios. Este es el día, será el mejor. Este es el día, será el mejor. Este es el día, será el mejor. ¡Gracias! 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 La música es la música La música es la música Mi canción por ti será verdad La música es la noche La música es la música 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 La música es la música